Luego de la final de Qatar 2022 se entregaron algunos premios como al mejor jugador joven, que fue para Enzo Fernández, la bota de oro para Kylian Mbappé, el guante de oro para Emiliano Martínez y el balón de oro para Lionel Messi. Sin embargo yo diría que faltó entregar uno. Sí, el premio visionario de oro para el actual entrenador de Arabia Saudita, Herb Renard. Y es que luego de la histórica victoria de su selección ante los albicelestes, en conversación con una argentina, se mandó la siguiente frase. Saldremos adelante, no te preocupes. Saldremos adelante, tú saldrás adelante. Incluso puedes salir campeón del mundo. Sí, esto es fútbol. Y el resto sería historia.